Debido a que en el municipio de Córdoba el semáforo epidemiológico es naranja y existe el riesgo del incremento de contagios, puesto que la movilidad se incrementó notoriamente durante la temporada navideña, el ayuntamiento puso en marcha operativos para promover la aplicación de las medidas sanitarias. Sí, es en referencia a todas las acciones de manera preventiva que debemos de efectuar ante esta emergencia sanitaria. Recordemos que estamos en la ciudad de Córdoba con un semáforo naranja y que la movilidad que estamos teniendo actualmente con estas fiestas decembrinas y por las compras de fin de año, se da un poquito más la saturación. Estamos insistiendo en las recomendaciones que hemos manejado durante toda esta pandemia, que es el uso correcto de cubrebocas, cuáles van desde nariz a barbilla, la sana distancia, Al respecto, comerciantes reconocieron que la labor que realiza Protección Civil Municipal es para proteger a la gente y disminuir los riesgos de contagios. Es muy bueno, más hoy en día que estamos con la pandemia, para concientizar a todas las personas. ¿Por qué? Porque nos están protegiendo finalmente, ¿no? Recordaron a la población que si aún deben realizar compras por motivo de Día de Reyes, solo lo haga una persona por familia como medida para evitar aglomeraciones. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV.